Bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Así es Honduras Y aquí pues con un video de cocina esta vez para presentarles Como es que trabajamos aquí en las cocinas de Estados Unidos De esta manera es que ganamos el dinero Aquí podemos ver lo duro, lo difícil, pero como buenos trabajadores tenemos ese deseo de salir adelante y poder superarlos Trabajando en cocina, trabajando afuera, cualquier trabajo lo desempeñamos con todo el corazón Y somos responsables, por eso es que aquí nos prefieren en todos lugares Es una forma de que nos ganamos el dinero aquí en Estados Unidos Lo fuerte, lo duro, lo estresante lo que es cada día levantarse con sueños Por eso dice el sueño americano, porque todos los días que nos levantamos vamos con sueños Porque trabajamos turnos, pero muy largo en la cocina de trabajo Son muy largos, estamos desde las 10 de la mañana Pues hablamos turnos hasta las 11, 12, 10 de la noche Entonces son turnos muy grandes Y por eso saludo a toda esa gente A toda esa gente que se parte la vida cada día trabajando No importa que trabajo desempeñes, pero que desempeñe un trabajo lo hace y lo hace de todo Trabajando en cocina, trabajando en la yarda, trabajando en producción, en lo que sea Un saludo para todos Regálame ese like Ese hermoso like